¡Bienvenidos, bienvenidos a bordo! ¡Señora, señor! ¡Oh, Iripino! ¡Ay, Iripino! ¿Iripino? Eso, Iripino. Hoy me vine con los... Mirá, mirá lo que son los borsegos de Iripino. ¿Me das uno? Ah, es con cierre, mirá. Pero eso, locutor... Eso... No, mirá... ¡Ah, uy, Dios mío! Pará, porque es un alto. No, 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 mirá lo que es este mueble. Mirá. Mirá lo que es esto. Tremendo. No, chicos. Muy bien, ¿eh? Pero esto pesa un Perú, ¿eh? Claro. Mirá lo que es la puntera del guardabarro que tiene ahí. Mirá. Por favor, y acá atrás, mirá la patente. Está más presionante lo que es, ¿eh? Mirá, mirá, mirá. Increíble. ¡Uh, mirá, mirá, mirá! A ver. Mirá qué bien. Ah, che, ¿qué dice ahí? Rock. New Rock. New Rock. ¿Qué es esto? Muy bien. Reactor. ¿Dónde compraste esto? En una... En Paulini. ¿Dónde lo compraste? Son de Europa, son romperos. ¿Eh? Son de Europa. ¿Esto de Europa de qué? ¿De dónde? De España. Es como un premio. Es como ganarse un premio. Claro, mirá. Mirá lo que es el... ¿Entendés? Como que te... Ahora, mirá lo que es eso, ¿eh? Mirá, estoy así. Ah, y eso te sube. Ahora voy así. Mirá cómo te sube. Mirá. Ahora bajo, ¿eh? Bajo, ¿eh? Ah, mirá. Ah, mirá, mirá. Claro. No, no. No se ve igual. Escuchá. Y escuchá. Preparado. Listo. Ya. Candado. Cazador. Candado. 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 Cazador. Candado. 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 Paso. Reversa. La bandina. Reversa. 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 La casa. Reversa. Reversa. Paso. Tengo un moretón. Tengo un moretón. Tengo un moretón. Tengo un moretón. Ascensor. Tengo... No, no. Paso. Cajero. Cajero. Género, no. Cajero. Lagero, cajero, cajero, cajero. Paso, nutrición. Utensillo. Nutrición. Cuchillos. Nutrición. Nutrición. Malvado. Paso, nunca dormí en carpa. Hora de dormir. Nunca dormí en carpa. Nunca dormí en carpa. Nunca dormí en carpa. Nunca dormí en carpa. No sé. Nunca dormí en carpa. Va otra, va otra. Soplete, soplete, soplete. Chupete. Soplete. No aprende. Paso, andino, andino. Asilo. Andino. Paso. Me duele la voz. Ay, no, no, mirá, cero. Cero, mirá, 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 mirá. Cero, no pudo hacer ni una. Está Camila Cavallo. Camila Cavallo, lo más locutor. Sí, claro. Lo más o no. Radiante, ¿eh? ¿Eh? Radiante. Claro, como toda. Escuchame. No, mirá. A ver, esas botas, mirá, son esas botas blancas. Mirá. Ah, a ver, me das una. ¿Me das una? Uh, uh, mirá lo que es. No, no, eso. Ahora, ¿qué? Los calzados son... Che, no, mirá lo que es esto. Ay, cajó. No, no, mirá lo que es esto. Mirá. No se anima ni Kill Bill, ¿eh? No. Mirá lo que es esta bota. Claro. Pero esto, ¿eh? Mirá lo que es el taco. Mirá lo que es el taco. Sí. La madera. Muy bien. Dale, háblame de este nogal. Muy bien. Mirá lo que es esto. Es un árbol, la madera. Es espectacular. Y toda la curva que pega. Mirá cómo está dibujado. Esto está bien hecho, ¿eh? Muy bien, sí. Es espectacular el corte. Preparada, lista, ya. Sorpresa, sorpresa. Chupete. Sorpresa, sorpresa. Chupete. Sorpresa, sorpresa. Chupete. Fiambre, fiambre. Fiambre. Sí. Sí, bien. Colocador de cerámicas. Colocador de cerámicas. Hamburguesas. Hamburguesas. Sí. Bien, bien, bien. Dos. Hospital. 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 Sí. Bien, bien, bien. Ovejero alemán. Ovejero alemán. Otro, otro, otro. Muñeca. Música. Muñeca. Muñeca. Celeste muriega. Muñeca. Muñeca. Música. Muñeca. Publicidad. Policía. Publicidad. Publicidad. Otra. Vos sos un panqueque. No. Vos sos un panqueque. No. Vos sos un panqueque. Vos sos un panqueque. No. No. Castílago. Ay, mirá, tres. Buen resultado, eh. Muy bien. Mirá. Mirá. Bien. No podía. Más de tres, pero con esto le alcanza y le sobra. Cero y de pino. Está, está Gladys Floremonte. ¿Cómo va, Gladys? Muy bien. Todo bien, Gladys. Todo perfecto. Perfecto. Gladys, mirá, Gladys, tiene un pantalón palazo. Ah, eh. Eso es un mono monono. Muy bien. Esto está bien. A ver, los zapatos que tenés. Oh, los zapatos. Ah, más tranqui. Mirá. Tranquito. ¿Qué tiene, plush? Sí, no, tiene como un pelito. A ver, dame uno. Pelito. A ver. ¿Qué tiene? Mirá. Es de pielcita. Mirá que bien. No, che, los hacen bárbaros. Ahora, depende del zapato. Fíjate lo distinto de este zapato. Sí. Este es cómodo. Este es mucho más cómodo. Claro. ¿Preparada, lista? Ya. Paisajista. Mayoresta. Paisajista. 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 Momia. 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 Bomba. Momia. A ver. Momia. Vamos. Colecciono candelabros. Colecciono candelabros. Micrófono. 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 A ver. Pesera. Pesita. Pesera. Pesita. Pesera. Pesera. Quiero una chomba. Quiero una chomba. Quiero una chomba. Quiero una chomba. Vamos. Pajarera. Pajarera. Marcela. Pajarera. Marianela. Pajarera. Almendra. Tiene que superar tres. Almendra. Almendra. Vamos. Almendra. Sí. Sí, bien. Muy bien. Ay, no. Una. Una. Mirá la RP. Una. Sí. Escuchame una cosa, Drago. Sí. ¿Vos me tenés que dar un zapato? Y te tenés que poner este. Este de iripino. Este de iripino. Yo me tengo que poner ese iripino. Vos le das, el tuyo das el iripino. Sí. Y te pones el de iripino. Fíjate. Mirá. Porque esto es... ¿Cuánto calzás, iripino? ¿Cuánto calza, iripino? Entre 4'2 y 4'3. Depende de la horma. Bueno. Más o menos, por eso. ¿Qué más o menos tiene? No, te entra bien. ¿Qué más? ¿Cuánto calzás? 44'5. Bueno, mete el dedito para adentro. Dale. Tampoco. Ay, te tiene que quedar. A ver, ponete. A ver, a ver. Ponete. A ver cómo le queda. Y te digo más. Acá va a tener Camila Cavallo. Camila Cavallo va a usar este. Camila Cavallo se pone este. Y se pone Gladys. Mirá, 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 Drago. Mirá, Drago. A ver. Mirá la diferencia. No, nada que ver. Lo que tenés vos es como más chiquitito. Claro. Mirá ese. Y acá Gladys, Gladys se va a poner la bota de Camila Cavallo. Fíjate. Mirá cómo, ve que sentís un poco cómo vive el otro. Claro. ¿Entendés? O sea, vos, entendés, vos acá sentís como pisa Iripino. Es ponerse en el zapato del otro. Eso quería. Me encanta, porque ahí quería llegar. Ponerse en el zapato del otro. Claro. Vos cuando te pones en el zapato de Iripino, ¿qué sentís? ¿Cómo es la vida de Iripino? No, no. No, no. No, qué, no, te da cosa. Vos ahora que te pusiste en el zapato de Renan Drago, ¿cómo te sentís? Sexy. Camila, ahí con el zapato de Gladys, mirá cómo estás. ¿Qué te sentís? Increíble, fatal. Es porque se puso en el... A ver, a ver. Y yo me... ¡Oh! ¡Mirá Gladys! ¿Qué? Bueno, Gladys, ¿cómo te sentís? Sí, me siento ella. Ah, ves que es ponerse en el zapato del otro. Preparado, Renan Drago. Sí. Listo, Renan Drago. Mirá, mirá qué hace, mirá, mirá qué hace. No, es... Se siente Iripino. Claro, baila. Mirá, 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 baila como Iripino. Baila, mirá, mirá, mirá. Ah, no. Uy, uy, uy. Pero esta sola me baila. Estás sola, le baila. Preparado, listo, ya. Periodista, periodista. Pelotista. Periodista, 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 periodista. Melodía. Periodista, periodista. Parrillada. Fallada. Parrillada. Parrillada. Sí. Eso, tiene que superar tres. Vos sos un amargo. Pollo. Vos sos un amargo. Vos sos un amargo. A ver. Burguesía. Policía. Tiene que superar tres. Burguesía. Publicidad. Burguesía. Vereda. 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 Bañadera. Vereda. Paleta. Vereda. Vereda. Tiene que superar tres. Andá a freír churros. Andá a freír churros. Acerrín. Andá a freír churros. Andá a freír churros. Vamos. Filoso. Filoso, 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 Andino, 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 la palmera no da frutillas, la palmera no da frutillas, Finlandia, señoras y señores, ganó Camila Cavallo, excelente, con tres, Camila Cavallo, en el juego de los jubilados, nos está Nilda Costa, hola Nilda, ¿cómo va? ¿Todo tranquilo? Mucho gusto. ¿Qué contás? Bien. ¿Todo bien, Nilda? Escuchame, ¿te jubilaste hace cuánto? Hace muy poco. ¿Hace poquito? ¿Y qué trabajabas? Licenciada en enfermería. ¿Y se te ocurrió vos anotarte? Sí, me anoté. ¿Mezclás vos o mezclo yo? Mezclás vos, toma, ahí está, está espléndida la musculosa que tenés. Ay, muchas gracias. ¿En serio? Muchas gracias. ¿Cómo es tu familia, Nilda? Esposo e hija. Sí, esposo e hija. ¿Y cómo se llama la hija? Belén. Belén, Belén. ¿Y el esposo? Orlando. ¿Y de qué barrio son? Recoleta. Recoleta. Uh, las mezclas duras, ¿eh? Sí, sí, pienso ganarte. Perfecto. Muy bien. Escuchame, ¿televisor, aire acondicionado, lavarropas? Heladera. Heladera. ¿Cortás? Cortá. ¿Yo? Sí, sí, sí. ¿Y qué hago? No, pero cortá vos, porque yo si no lo voy a... Bueno, igual podés elegir o unas, doy... Sí, sí, sí. Una, dos, tres. Una, dos, tres. ¿Cuál querés de las dos? Esta. Esas. Perfecto. Esta. Vamos, ¿eh? ¿La doy vuelta? Sí, bueno, acomodá, a ver cómo te va. Ah, y esa no. Sí. Ay, ay, ay. No, eh. Uh, mirá. Mirá. Bueno, pues esto está... A ver. No, mirá. No. Pero si empatas las tres no hay nada. A ver. Con empate algo hay o no. Porque si sale todo empate que no hay nada. No existe. ¿Sí? ¿Qué hay? A ver. Vení, José. No sé. Estás inventando. ¿Hay algo o no hay nada? A ver. ¿Qué hay? Es premio mayor. Pero si... ¿Eh? Es como si fuera que gana, porque... ¿Pero qué dice? Mirá. Yo nunca lo dije. ¿Cómo que no? Sí, sí. ¿Es así? Es así el juego. O sea, es como muy difícil que pase, que las tres sean iguales, entonces es como premio mayor. Mirá. Bueno. Vamos, vamos. O sea, es heladera. Es heladera. Señoras, señores. O sea, no. En realidad no te conviene que salga menos. No, que sea igual. Si es igual, es premio mayor. Salió 1-1. 5-5. Y siendo todo igual, es premio mayor. Vamos, ¿eh? A ver, a ver. No te la puedo creer. No. No te la puedo creer. Mirá vos. No se puede creer. Qué cerca. Todo empate era premio mayor. Se lleva... Chocolate Felford. Chocolate Felford. Fuerte el aplauso. Linda, muchas gracias. Muy bien, ¿eh? Bravo. Linda. O sea, es todo mayor o si es todo empate, ¿no? Si es un empate y lo es mayor. Muy bien. Las tres empate. Está Celso Palacios. Celso Palacios preparado. ¿Y cómo va, Celso? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Escuchame. Sí. ¿Te jubilaste hace mucho? Cinco años. ¿Cinco años? ¿Cuántos años tenés? 70. ¿Y de qué te jubilaste, Celso? Metalúrgico. ¿Dónde laburabas? Laburaba en los mataderos. ¿En qué? Matadero. ¿En mataderos, en el barrio? El barrio, sí. ¿Y qué tenías que hacer ahí? Algo todo meteorológico. Cacerola, pava, eso. ¿Cacerola? ¿Eso hacía? ¿Cómo se hace? Todo pulido, en talleres. Pero no entiendo. ¿Cómo arranca a hacerse una cacerola? Sí, porque todo va con prensa y hace las pavas, forma las pavas y ahí... ¿Pero qué le ponen? ¿Le ponen un líquido? No. Sí, claro, líquido, sí, para que escorra la chapa. Porque la prensa se pone así. ¿Pero cómo se inventa la chapa? Antes de ser chapa, ¿qué cancho es eso? Ah, no sé. Hay chapa de acero ansiedable. ¿A vos ya te llegaba y era chapa? No, era chapa. Y de la chapa, sí, transforma la pava, cacerola. No, está bien, eso me imagino que lo van doblando. Pero antes de ser chapa, ¿qué es? No sé, no sé decirte. Qué raro eso. Sí. La verdad que sí. ¿Y cuantos años trabajaste? ¿Cómo? ¿Y cuántos años trabajaste? Sí, más o menos cerca de 12 años. ¿Y 12 años? ¿Nunca te preguntaste qué era la chapa antes de ser chapa? No. ¿En serio? Chapa, ¿para qué? ¿Para qué preguntarse tanto? Ese, ¿no? Ah, sí. Yo me pregunto solo. Sí, ¿por qué? ¿Esto antes de ser chapa era...? No, no pasa nada. ¿No pasa nada? No. ¿Ya viene chapa? Sí, y de ahí sale. Y de ahí sale, ahí lo habrá hecho. ¿Para qué están los técnicos y después si no? Escuchá, vos tenés que mezclar. A ver, entonces, Celso Palacios, ¿de qué barrio sos? Moreno. ¿Y tu familia cómo es? Barrio San Carlos, Moreno. ¿Barrio San Carlos, sí? Sí. Mi familia, cinco hijos. ¿Cinco hijos? Sí. Cuatro mujeres y un marido. Mirá. Cortaste y volviste a cortar lo mismo. No, no, no. Estoy mezclando. Ah, ok. Ya sabés, todas mayores tienen que ser o en el caso, como recién, que sean todas iguales. Bueno. A ver. ¿Cuál te agarrás? Esta. Ok. ¿Qué te llevas? Heladera, termotanque, cocina, sillón, sommier. Heladera. ¿Heladera? ¿Y qué? ¿Cambiás la que tenés heladera? ¿La cambiás? Sí. Sí, me cambio. Las podés mirar, ¿eh? ¿La puedo mirar? Sí, vos las podés mirar. A ver, a ver. Y las ubicás donde querés. Esta la podés poner acá, o acá, o acá. Pensando que hay acá. Intuyendo, va. Ahí. Ok. Por la heladera. Recién. Uh. A ver. Esto es bueno, locutor, ¿eh? Vamos, vamos. Esto es bueno, locutor, por la heladera. Muy bien. Ay, no te la puedo creer. Mirá. Premio chico, tiene que salir menos que doce. Sí. Premio chico, fuerte aplauso. Vamos. Excelente. Muchas gracias. Gracias a vos. Un gustazo. Igualmente. Ahí está entonces Celso. Llega Aide. Aide Fernández, preparada. Hola, Aide. ¿Cómo vas? ¿Todo tranquilo, Aide? ¿Qué pasó? No, nerviosa. Ah, pero venís con líos. No. Ah, nerviosa. De estar acá. ¿Qué? Pero tu día... Verte a vos. Ah, de estar acá en la tele, eso. Sí. Pero después tu día bien. Hermoso. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Andás bien? Muy bien. ¿Tu familia cómo es? Sola, con dos hijos y cuatro nietos. ¿Y te jubilaste hace cuánto? Cinco años. No estabas segura de venir, ¿no? Sí, muy segura. ¿Sí, seguro? Soy tímida. Ah, sos tímida, pero... No, viste que a veces uno va a los lugares y dice... Sí. No sé si ir, si no. Y cuando llegás decís... ¿Cómo me vine acá? ¿Cómo puede ser que me vine acá? Porque a veces estás en duda. No. Llegás al lugar y decís, mamita, si le hubiera dado bola a mi sensación. No, vos estabas segura. Segurísimo. ¿Y te anotaste vos o te anotaron? Le pedí a mi hijo que me anotara. ¿Y te jubilaste hace cuánto? Cinco años. ¿Cinco años? ¿De qué te jubilaste? Empleada de comercio. ¿Qué comercio? Supermercado. ¿Supermercado? ¿Atendías en la caja? Era delegada. ¿Cómo delegada? Ah, delegada, pero ¿de qué laburabas? En la caja. ¿El puesto cuál era? ¿En la caja? Cuando había asamblea, ahí estabas vos. O sea, ¿qué? ¿Se paraba de golpe? ¿Cómo era? No, no, eran otros tiempos. ¿Cómo? Eran otros tiempos. No entiendo. Y más conflictivos, más combativos. Ah, esa época. ¿Y qué vos? Porque vos tenías la central del sindicato. Sí. Y entonces te avisaban a vos. Bueno, bueno. O era al revés, vos les avisabas a ellos. Trataba de consensuar. Cuando se paraba, que había que hacer una asamblea. ¿Quién lo tiraba? Yo. ¿Vos? Sí. Decías, porque hay un conflicto. Pero tratar de consensuar con la empresa para el bien de la gente, ¿no? Y como cajera, ¿qué es lo que más te dejaban en la cola? Que cuando estaban ahí haciendo la fila, siempre, viste, que hay algo que dejas. Viste, como que hay gente que se lleva algo del producto. Y ahí va quedando, ¿viste? Es más, vos a veces vas a comprar y decís, ¿por qué habrá dejado estas galletitas? Porque te pone triste también que al final no se llevó ese producto. ¿Se entiende? Como que hay cosas que las dejan cuando llegan a la casa. Sí, pero ahora más que nunca dejan más cosas. Pero ahora es por precio, más que nada, ¿no? Antes no, antes se llevaban todo. Y antes estaba, ¿sabés que estaba antes más lo del chango lleno? Exacto. Viste que ahora dicen que no, no. Ya el chango no. Nosotros hacíamos competencia a ver quién trabajaba más y quién facturaba más. Qué bárbaro. Mirá. Y bueno. Escúchame, ¿mezclás vos? Sí. Ahí está entonces Aide Fernández Mezcla. ¿Qué te llevas, televisor? Le gustaría una heladera para mi hija. Vos sos tímida, pero sos tímida, pero firme. Sí. ¿No? Sos firme. Muy segura. Claro, bien. En general el delegado tiene ese carácter, los delegados de las empresas. Tienen como cierta firmeza en el carácter. Claro. Tenemos que ser así. Claro. Y bueno, y sí, porque atienden también, les llegan todas las conflictivas y de un lado y del otro. Están ahí tratando de a veces conciliar. Pero siempre se llega a un buen acuerdo. Y sí, en definitiva eso es lo que, claro. Pero en todo, uno dice delegados, trabajadores y empresarios o jefes. En realidad en todo, en la familia tiene que pasar lo mismo. En el barrio, como vecino, tiene que pasar lo mismo. Pero nos va costando cada vez más. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Me cortás o lo dejas así? Ah, pica. Esta va para abajo. Y acá. Vamos, ¿eh? Una, dos, tres. Una, dos, tres. ¿Cuál te agarrás? La primera. Perfecto. A ver. Ahí está. Ay, ay, ay. No sé, dice que no, pero... Alguna. A ver. Esa está bien. Lo que pasa es que... Mirá, es una escalera. Es una escalera. A ver. Cinco, seis, seis... Mirá. Está bien. Bien. Esta sí, claro. Esta come... Bueno, Iván, no sé si sabe. A ver, a ver. Ah, y esta no. Ya. Y esta, y esta no. Chocolate, Fe. Fuerte el aplauso. Muy bien, ¿eh? Tapatillas. Tapatillas. ¿Eh? Tapatillas para mí. Pero no, pero eso es... Adnice, Adnice, Adnice. Es más cover, ¿eh? ¿Cómo lo hago? Sí. Adnice, 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 Adnice. A ver. Adnice, Adnice. Me mira la delegada, como diciendo Faco. ¿Eh? No te digo para meter un... Adnice, Adnice, Adnice. Adnice, Adnice. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Bravo. Fuerte el aplauso. Ahí está. Llega Samuel... Ah, ¿está preparado Samuel Morales? Ay, no me diga que canta la de Moralito, Moralito. Mira. ¿Preparado Samuel Morales? ¿Listo Samuel Morales? ¡Ya! Ah, no, no es. Sí. Nada que ver. Pero después de haber comido en tantos restaurantes, Uf, ¿buenís? Las más caros, más ricos, más finos y más elegantes. Después de viajar por los sitios más extravagantes, descubrí que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita. Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Que tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Del 1 al 10, ¿cuánto canta? Yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Pero profesional Que tú eres perfecta Sin el 90, 60, 90 Después del mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Que tú eres perfecta Quiero que me veas como yo te veo Cuando me vea guapo y cuando me vea feo Quiero que me quieras como yo Me quieras como yo Me quieras como yo te quiero Quiero que exageres como yo exagero Bueno Muy bien Qué bien Sí A ver, a ver, a ver, a ver ¿Lo tenés? Lo tengo, lo tengo A ver, Camila A ver A ver A ver A ver, ¿cuánto pusiste? ¿Cuánto pusiste? Mucho ¡Mucho! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Fuerte el aplauso, Samuel Morales! ¿No sabés la que te dije yo? Moralita, Moralita, Moralita ¿Cuál? Se escuché Moralito, Moralito, se creía Que él a mí, que él a mí me iba a ganar Y cuando me oyó cantar Eso Le cayó la gota fría Y cuando me oyó cantar Le cayó la gota fría ¡Esa! ¡Esa! ¡Excelente! ¡Fuerte el aplauso, señoras y señores! ¡Bravo! Llega Silvia Cos Silvia Cos preparada ¿Lista, Silvia Cos? ¿Sí? ¿Sos profesional, amateur? ¿Eh? Amateur ¿Y se te ocurrió a vos anotarte? Sí Sí ¿Sí? Acá es Vos tenés que pensar cuánto cantás vos Y a ver si coincide con lo que escuchan ellos Con lo que sienten ellos Sí, sí Preparada Silvia Cos ¿Con Z termina tu apellido? Con Z Cos ¿Preparada? ¿Lista? ¡Ya! ¡Eso! No debemos de pensar que todo es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Cada, cada, cada mundo nos ha dividido ¡Ey! Mil momentos tan inciertos nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más decidimos dar maletas antes de emprender el viaje Tú No podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor ¡Del uno al diez! ¿Cuánto canta? Tú Aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú 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 me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor ¡Eso! ¡Bueno! ¡Excelente! Escuchame una cosa Agarrá, tenelo con vos Tenelo con vos Ahí está Perfecto Lo tienen Da vuelta Da vuelta Da vuelta Da vuelta Da vuelta Da vuelta A ver cuánto pusiste ¿Cuánto dices? ¡Siete! ¡Siete! ¡Ay, ay, ay! Sí, pero pará Esperá Esperá que se prepara él Pero mirá la joya Mirá esa joya Mirá 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 esa joya Mirá ¿Cuánto pesa esa joya que ves ahí? Número par ¿Cuánto pesa? Seis gramos Seis gramos Consejo maravilloso a la hora de vender sus alajas Al Leiva Joyas Pagan en efectivo Y a precios internacionales Pese hasta 18.000 El gramo de oro 18 kilates Y en alajas pueden hasta triplicar el valor Dice seis gramos Ahora se pesa Leiva Joyas Es nuestro joyero de confianza Leiva Joyas Avenida Corrientes 2819 Casi esquina Puey Redón Mirá A la hora de vender sus alajas No lo dude Leiva Joyas Es su joyero de confianza Alajas Brillantes Relojes Y mucho más Leiva Joyas ¿Cómo es Ciripino ese? Leiva Joyas ¿Cómo es? Leiva Joyas Ay, es exageradísimo No, pero pensé Mejor así Leiva Joyas Ay, Joyas Dice Mirá Mirá A ver que se pese Seis gramos Seis gramos Seis gramos Treinta mil pesos No, 22 22 gramos Fuerte el aplauso Para Silvia Cos Está ahora Gastón Bergani Gastón Bergani Preparado Listo ¿Qué vas a cantar? Yo te diré de Miranda ¿De qué? De Miranda Yo te diré ¿De dónde sos? De Remedios de Escalada La luz ¿Te anotaste vos? ¿Te anotaron? Me anotó mi esposa Romina ¿Cómo se llama Romina? Romina ¿Te está mirando? Me está mirando ¿Profesional o Mateur? Emprendedor ¿Preparado? ¿Listo? ¿Todo bien con esa locutora? Sí, claro ¿Profesional? Pregúnteme a mí ¿Profesional o Mateur? ¿Profesional o Mateur? Emprendedor Muy bien ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! Sí Ahí va Ahí va ¡Buenos! ¡Guarda! ¡Guarda! Tan extraño es Tienes el sabor De lo equivocado ¡Eso! Debe ser Que desde hace un mes Todo entre los dos Se nos ha mezclado ¡Desde uno al diez! ¿Cuánto canta? ¡Eso! Y ahora es como si recién te conociera ¡Miranda! ¡Eres fresca y en el viento te haces triza cuando llegas! Yo te diré lo que podemos hacer Amémonos a escondidas, nena Y ahora estemos donde nadie los ve Hagamos de nuestro amor El secreto más profundo Que lo cante todo el mundo ¿Y qué le pasa a Iripino? Iripino Mirá cómo le mueve Mirá Mirá, mirá, mirá ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Por es lo que nos pasó Se levantó Iripino Te baila Aunque haga que no Me está preocupando Y a la vez Fue pensando en ti Tu sonrisa en mí Tu sonrisa en mí Siempre te distingue ¡Ah, ah, ah! El placer de hacer exacto lo incorrecto La paródica alegría que ponemos ante el resto Tiene que coincidir con el resto Yo te diré Del 1 al 10 ¿Cuánto canta? Cada uno tiene que tener su número Y tiene que coincidir Con lo que le puso él Lo está mirando Romina, su esposa No importa Mejor, mejor El tema es coincidir ¡Ah, bueno! Del 1 al 10 A ver A ver, ¿lo tiene? Sí, cambió lo último la vía Camila Cavallo A ver A ver A ver Uy, encima ha dado vueltas Ya lo de Gladys es tremendo Porque es como peor que nunca había uno dado vueltas Claro Pero no, claro, está bien A ver A ver A ver Tres ¿Quién puso tres? No, dos Dos Mirá Ah, no, 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 no Porque estaba rumbeado Estaba rumbeado Qué lástima Estaba rumbeado fuerte Era buena Estaba rumbeado fuerte El aplauso Señoras, señores Se viene No, está Cusa Está Antunes Está Super Román Hay desafiantes Te digo Es un bolonqui Sí Alguien va a quedar como campeón Cyber Week En Somier Center Continúa la mejor promo del año Es ahora o nunca Encontrá el mejor descanso En un solo lugar Y las comidas En un solo lugar Aprovechá el envío gratis A todo el país De Somier Center Todavía no compraste Cyber Week En Somier Center Aprovechá las mejores ofertas Ahora también En todas nuestras sucursales 65% off Y 24 cuotas Sin interés En todos los colchones Somieres y divanes No te lo pierdas Aprovechá Somier Center Un lugar Las mejores marcas Está Francisco Suki Preparado Uy, Francisco Mirá lo que es eso No, encima mirá Esto es bueno, bueno A ver ¿Tiene que ver El motivo de la tela Con lo que hay adentro o no? Eh, no No, viste Cualquier amante, eh Sí Dice, no Dije, por ahí Tiene que ver Como que es una cosa Así esto me pinta Como del Como del Uy, a ver Claro Uy, no, chicos A ver, a ver ¿Está calentito o frío? Mirá No, no podemos pesar así Muy bien Uy, mira Es igual que los zapatos de Drago, eh El mismo material de los zapatos Si vos los ves Mirá los zapatos son iguales Son el mismo material de los zapatos de Drago Mirá Mirá lo mismo, eh Muy bien ¿O no? Muy parecido La punta la tiene muy así Drago Escuchame ¿Esto Esto se le pone a esto? Claro O sea, con esto Con eso El jefe Cierra el plato con eso Qué bien ¿Tu jefe? No, no, el jefe Ah, pero vos esto lo haces vos Esto lo hago yo Para los míos Y hoy traje como para Para los tuyos ¿Quiénes son los tuyos? Hijito Esposa Ah, tu familia Mi familia Sí Oíme Está Que venga por favor Cusa Antunes Cristian ¿Super Román no vino? No ¿No? Ah, bueno O sea Super Román está ¿Qué está haciendo? Está salvando al mundo Super Román Está salvando al mundo Me dice Sí O sea que Usted ¿No vas vos? ¿Vos vas vos dos veces? Podría traer dos desafiantes más Hay gente puerenta Locutor ¿Hay desafiantes? Ah, bueno Que vengan los desafiantes A ver por favor Los desafiantes Juan Arias Y Jerónimo Arias ¡Oh! Ah, bueno Vienen los desafiantes Viene Reddy Viene Reddy Va contra Va contra Antunes Contra Antunes Cristian Y el carpintero No sé Está de franco eterno El carpintero No, no Hasta el momento Hasta el momento Tienen cuánto? Un millón novecientos Noventa y seis mil Bueno Sé que los Ahí tenés el No, esto es espectacular Magnesiera se llama ¿Cómo es? Magnesiera Es para tener magnesio Adentro ¿El bolsito se llama así? Claro ¿Cómo se llama? Magnesiera Para poner magnesio adentro Ah, la magnesiera No, pensé que era Un dibujito animado Claro La magnesiera Eso Pensé que había una Ah Pero ¿Y lo tenés más en pelotitas? Sí Porque así dura más Ok Perfecto Ahora hay mil maneras Esto la verdad Los de la maicena Hacen un negocio espectacular Sí, claro Porque lo presentan De todas De todas las maneras A ver El asunto es así Esto se A ver Uh, nos va a un corte Rápido, rápido Ya volvemos Rápido al corte Ya volvemos Mirá como quiere Va a ir Drago está Ya volvemos Ya volvemos Filco presenta La línea más completa De productos para tu hogar Con Filco Ahorrás más Porque consumís Menos energía Comprá la mejor tecnología Para vos y para tu casa En Filco.com.ar Filco presenta La línea más completa De productos para tu hogar Con Filco Ahorrás más Porque consumís Menos energía Comprá la mejor tecnología Para vos y para tu casa En Filco.com.ar Ahí estamos Vamos de vuelta Señoras, señores Pará, pará Son los dos Los dos áreas Somos trillizos Son trillizos ¿Dónde está el otro? Y se quedó en casa Ah, no ¿En serio? Sí A ver A ver esto A ver, a ver Mirá Oh Sí Molleja Ay, no No podés hablar Qué bien Mirá lo que es ese brillo No, pero quién le puso setol a eso Mirá lo que es Espectacular Qué color Por favor Mirá lo que es ese Lo que brilla Por Dios Muy bien Va a venir Hernán Drago Va a venir No, no Mirá No, no Muy bien No, mirá lo que es ¿Y esto qué? Mirá, mirá Tiene un pincel Che No, porque La idea Un poco de miel ¿Cómo le pones miel? Claro No, me estás cargando Ah, mirá Ah, claro Mirá lo que es esto Mirá, mirá, mirá Mirá Hacete un guernica Mirá lo que es esto Brilla más todavía Un poquito de perejil Un qué, un poquito de perejil Claro No, no Mirá Te pido por favor Lo de la pimienta Lo de la pimienta No, escuchá ¿Y cómo le Cómo hace? A ver A ver Ahí va Eso, eso Perfecto Ay, qué bien ¿Cómo le queda un conchí? Sí, pero no, no Está cayendo mucho ahí Esa la vas a comer vos Está bien, perfecto Ahí está No, a mí me gusta Bien pimientoso No, pero yo no Igual esto lo prueba Hernán Drago Agarra a Hernán Drago A ver A ver, va a probar Hernán Drago Esos mollejas con verduras ¿Así se llama? Un ratatouille Es un ratatouille ¿Es un qué, Drago? Es un ratatouille Peliculón, eh Peliculón No, no, que peliculón Sí, que no No la viste No la viste Cuando vos presentás No la viste No la viste Lo que te encariría con ese ratón En un momento le tenés una bronca al de la cocina Sí, claro Sí No la viste, Drago ¿Sabés que no la viste? No la vi ¿Sí la viste? No, no la vi ¿No la viste? No la vi Ay, por favor, Drago Es bueno Pero el fin de semana la voy a mirar Va a tener que elegir del 1 al 10 Hernán Drago ¿Cuánto le pone? Si hay coincidencia ¿Está el carpintero? ¿Va a probar? Sí Quiero probar Ah, carpintero A ver Es re que le gusta la molleja al carpintero Sí, ¿no? Sí Es esa gente que la ves y decís Seguro que le gusta la molleja Sí, se nota, sí ¿O no? ¿Antune no come? No, todavía no puedo ¿Los arias, los trillizos? No, yo no creo ¿No? Nada que ver ¿No? ¿Cuántos años los arias? 18 18 años los Uy, bueno Van a elegir del 1 al 10 Vos también agarrá del 1 al 10 Es tremendo, ¿eh? A ver, del 1 al 10 Da vuelta Ahí está Da vuelta A ver, da vuelta Da vuelta ¡Oh! ¡Muy bien! Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Son las mejores mollejas que comí en mi vida No, en serio, no me digas Bueno, yo lo lamento si tenés que probar Pero son las mejores mollejas que comí en mi vida ¿Serio, Messi? Sí Ponele perejil Ponele miel No se puede dejar de probar cuando alguien te dice que es lo mejor No, claro, dale Metele bien ratatouille La zanahoria juliana Ahí está Aros de cebolla A ver No, es un 10, ¿eh? Sí Eso El paladar me va a dar la razón, ¿eh? Mirá Ahí va Mojala con miel porque tiene el toque Es una buena porción Ahí va, bien Sí, sí, sí A temperatura justa, ¿eh? Vamos, sin miedo A ver ¡Sí! Bien, bien Lo primero que llueve es la cebolla ¡Oh, está bien! ¡De esta temperatura! No A mí está jugada A mí me gusta caliente A mí me gusta caliente ¡No, boludo! ¡No! Está bien, ahí te traemos una agüita ¿Estás bien? Mirá que la molleja está jugosa Mirá lo que es No es fácil ese punto, ¿eh? ¿Está mejor? Sí Es la mejor No es fácil ¡La ternura! No Es un cuento para que te cuente a tu mamá para dormir de noche Sí, es para los tuyos Para hacerle para los tuyos Es muy, 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 muy rico, fuerte el aplauso ¡Muy bien! ¡Muy buena! Excelente, ¿eh? Bravo ¡Alto mollejón! Está Sol García Levalli ¡Hola, Sol García! Ahí está, Sol García ¿Esto qué es? ¿Salado o dulce? ¿Qué te parece? Salado Vamos a ver Dulce A ver, a ver, a ver A ver, ¿esto haces vos? Esto hago yo Sol García Levalli, te digo A ver, espera A ver Algo ¿Qué mirás vos? Mira Iripino Mira Iripino ¿Qué dice vos? Uh, dije nada ¿Pero viste algo? Sí, uh No, lo que vi es esto Mirá A ver No seas malo. Mirá, mirá, mirá qué es esto. ¡Uf! ¡Apa! ¡Ay, cómo me gusta! Mirá. ¡Eso! ¡Pla! Esto es lo mejor, ¿eh? A esto le te queda un cortecito acá. Sí. A ver. Igual no sé porque está todo tapado. A ver. Está muy bien. Chicos, te digo una cosa. Mirá este. ¡Ay, mamá! ¡Ah! Mirá. ¡Ah, mamá! ¡Qué bien! Es la combinación. ¡Qué rico! Y mirá este. ¿Otro? ¿Otro más? Este, mirá. Mirá este. ¡Uy, mirá! ¡Uy! ¡Para mí! No, no, chicos, mirá esto. Mirá esto. A ver, a ver, a ver. Mirá esto. ¡Oh, mirá! ¿Qué es el ruseo? Mirá, ahí está. Esto, sí. Esto es, chicos, Palacio Duó. Mirá. Sí. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es el menú. Mirá esto. A ver. Viendo. Ahí, ahí. Ahí va, ¿eh? Ahí va. ¡No! ¡Uh! ¡No! ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Bueno! Lo mejor. ¡Bien! No, 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 no se puede creer, ¿no? Te digo la verdad que disparen, que disparen, que disparen. Es impresionante de rico. ¡Qué bien! Mirá lo que es, cómo está hecho eso. Perfecto. Pero, además, acá, ¿sabés lo bueno? ¿Qué hace, Irifino? Acá cerca está. A ver, bueno, eso, porque ¿sabés cómo te das cuenta si esto es muy bueno? ¿Cómo? Porque cuando vos le mandás el corte, la sensación y el temblequeo. Ah, claro. Porque esto, ¿sabés cómo tiene que hacer? A ver. Vos lo ponés así. A ver. Mirá. Vos lo ponés así, así. ¡Ah! Mirá. ¿Entendés cómo es? Muy bien, ¿eh? Es blandito, pero a la vez es consistente, no es que con el chas-chas, sino esto, chas-chas y esto. Muy bien. No, no, mirá lo que es. Las burbujas. Acá, mirá. Tac, tac y mirá. Mirá. ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! Y ese caramelo. ¡Qué bien! ¿Quién prueba? ¿Eh, qué? ¿Quién prueba? ¡Eh, pará! ¡Bueno! ¡Bueno! Prueba Camila Cavallo y el señor Marcelo Iripino. Preparados para probar, van a tener que decir entonces, mirá la alegría de Camila Cavallo, los trillizos, Arias. No, no, gracias. ¿No? Ok. Me guardo para las dominadas. Me guarda para las dominadas. Uy, te digo, Antunes, se viene el agua, ¿eh? Lo están agarrando de todos lados, Antunes, Cristian y el carpintero. ¿Y Super Román qué hace? Ahí estamos. Ya te dije, Ido, estás salvando al mundo. Pero no, algo me dice, ni se hablaron hoy con Francesca. No. ¿Y María Elena? ¿Dónde está María Elena? Mirá, Ido, lo que pasó con María Elena. ¡No vino! Vos sabés que no prueba esto. ¿No prueba? Está muy difícil. No quiso venir, mentira, dale. No prueba esto. No, ni le dijiste, está bien. No, le dije que le agarró un pico de presión. ¿Cómo le agarró un pico de presión? Al principio me dijo que sí. ¿Iba a venir? La noche anterior, o sea, ayer. Me estás... Mirá, Iripino no para. Mirá, mirá, mirá cómo le da con el... Ah, bueno. Bueno, ahí está. Va a probar Iripino. ¿Qué le agarró un pico? No, en serio. Le agarró un pico de presión. ¿Es un chiste, no? No, no, no es chiste. No, de verdad, pero está bien. Está bien ahora. ¿Qué es porque le dijiste que venga? Ella es muy nerviosa igual. ¿Por qué? Porque le dijiste que venga. Porque tenía que conocer. No, basta, acusa, en serio. Y venía a la tele. Dale. Uy, mirá cómo está. A ver, Iripino, prueba. Le faltó la salsa. No entiendo, ¿qué querés? Salsa. ¿Cómo un poquito de salsa? Está lleno de salsa. No, pero este le da un toque. Le está poniendo... ¡No! Mirá. No, a ver, ¿y eso qué le pone? No, chocolate. Le pone pepitas, no sé qué le pone. ¿Qué es eso? Es coco en escama. Coco. Uy, le mandó... No, la frutilla se la comió, no la puso. Es todo, mirá. ¿Y dónde está la frutilla? No, no podés comer tan rápido. No, dale. Te va a hacer mal, no, dale. No, no se les arma. Dale. Bueno, decimos, mirá el flan. Mirá. A ver. Mirá, fijate, mirá. ¿Ves? Fijate. A ver. Hacés esto. Sí, ahí está. Y masticala bien, tranquilo, porque si no, no hay manera. A ver, ya está. Claro, César. No, chicos, era una frutilla muy grandota. Y aparte muy suave. Pero fue muy suave. No, otra más. No está bien eso. No, no, todo lo que me va a comer. No. Ya lo que pasa son muy livianitas, Guido. Una anaconda. La verde. Pero es enorme esa frutilla. Ya está, masticá más. Masticala. Ya está. No, masticala. ¿Qué querés que masticó? Ya lo tragaste. No, 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 no. Mirá lo que dejó. Y encima puede distinguir lo que conviene mandar para abajo que lo que no. Increíble eso, ¿eh? Él puede discernir con la misma, el mismo elemento. Pero era muy grave. No, nos vamos un corte, ya volvemos. Se vienen las dominadas. Y está, a ver, está probando. Elijan del 1 al 10. Ya volvemos, ya volvemos. Ahí estamos de vuelta, Mireiro y Pino. Bueno, ya elegí, pero sigue. Ahí está. Perfecto. ¿Lo tiene? Sí. A ver, elegí. Del 1 al 10, ¿cuánto dice Sol? A ver, Sol, da vuelta. A ver, a ver. ¿Qué es? Existe la palabra. ¡Ah, bueno! ¡Bien! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Excelente! ¡10! ¡Excelente! ¡Muy bien! Ahí van todos. La verdad, igual. Ahí tenés. Probá ese plan. La verdad que es lo más rico que probaste en tu vida. Es el plan más rico. Tiene coco arriba también. Tiene una cosa, es maravilloso. A ver, a ver. Un festival de sabores. Ahí va. Mirá lo que te digo. Mirá la suavidad. ¿Tocó coco? Es verdad. ¿Sí? 10, ¿eh? Te juro que es verdad. Camila, es lo más rico, el mejor hospital. Está increíble. Increíble. Pero pasa. Ah, no, no, es espectacular. ¿Lo hacés vos? No, ya vamos. No, chicos. Muy rico. Es muy, muy, pero muy, pero... La verdad... Espectacular. Es una cosa impresionante. Y dale. ¿Dale qué? Sí. No, pero... Eso. Ahí va, ahí va, ahí va. Eso te mata, ¿ves? No, no podés parar. Mirás todos los capítulos. Sí, sí. Es tremendo. Es tremendo. Se te desarma. Crema no le puse. Muy bien. Cereal Fort es la manera más práctica de comer cereales. Contiene fibras, ingredientes de origen natural y una riquísima y exclusiva combinación de diferentes cereales y frutas. Hoy tenemos Cereal Fort manzana, la perfecta unión de manzanas deliciosas y almendras. El complemento ideal de sabor y contenido nutricional. Y ahora, además de conseguir los productos Felfort en todos los kioscos, también podés comprarlos en www.felfort.com.ar y te los llevan directo a tu casa. Y recordá que el día es mejor con Cereal Fort. Bueno, los veo bien a los trillizos, ¿eh? Los veo bien a los trillizos. Mirá como mira el carpintero. Que además está como no... ¿Hoy no hace el carpintero? Ya estoy por volver. Me falta poquito. Ya estoy por volver, dice. Sí, no es mejor. Mirá. ¿Va Antunes? ¿Quién va? Cris. ¿Cris? Sí. Perdón, ¿y quién va de los trillizos Arias? Yo. ¿Primer trillizo? Sí. ¿Quién es más grande? Él. Yo, por dos minutos igual. No entiendo eso. El más grande, no sé que nunca termino. ¿Es el que sale antes o después? ¿Según quién? Para mí el que nació primero es el más grande. Hay algunos que dicen que es uno y hay otros... Claro, hay algunos que... El que nació primero, pero en realidad dicen que no es el que sale primero. Claro, es el último. Porque es el que quedó adentro, que se formó antes. En el DNI yo soy el más chiquito, pero en realidad para mí soy el más grande porque nací primero. ¿Y quién tiene carácter de mayor? Porque a veces, ojo, en las familias hay uno que tiene carácter de mayor. Claro. ¿Viste? El otro. El del medio. El del medio. El que no vino. Dijo, vayan ustedes. Está bien, perfecto. A ver, entonces, ¿quién va de ustedes? Yo. Ok. Entonces va Trillizo 3, sería él. Claro. O uno. Ok, Trillizo 3. Trillizo 3. Está Trillizo 2 y Trillizo 3. ¿Qué va a pasar? Y está Cristian. Mirá Cusa, como... Cusa tiene unas ganas de limpiar a Antunes y a... Está bien. Claro, porque se ríe Antunes. Preparado. El Trillizo 3. Te cuento que Sancor Seguros cumplió 75 años, tuvo una vida cuidando lo más importante de tu vida. Además es la aseguradora líder del mercado porque cuenta con el mejor servicio y coberturas innovadoras pensadas para tu tranquilidad y la de tu familia. En Sancor Seguros hoy más que nunca estamos. Para conocer más, comunícate con tu productor asesor de seguros o ingresá a www.sancorseguros.com.ar. Antunes de Long Shams, Cristian de... ¿De dónde? De Quilmes. Cristian de Quilmes. Pero primero va el Trillizo 3 que es de... San Luis. De San Luis. Puntano, ¿pero vivís acá en Buenos Aires? No, no, vivimos allá. ¿En San Luis? Sí. ¿Qué está? ¿De vacaciones? Vinimos con la familia. ¿En serio? ¿Están todos acá? No, no, vos sabés. Vinimos a la casa de nuestra familia. ¿Y el Trillizo 1? En casa. ¿Acá o? Vinimos con Betín. No, no. ¿O en San Luis? ¿Eh? ¿Vinieron a qué? Vinimos a competir nomás. No, ¿cómo? ¿A competir? Acá. Sí, a lo de las dominadas. Mirá. Ah, bueno, dale. Muy bien. Pero, 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 zafaron que no vino Super Román. No te podés mandar. Ah, no sé. Y no, 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 por las dudas, no se manden porque puede ser... Viste que a veces como es en televisión, a veces llegás, a veces no llegás. Claro. ¿Están preparados a los múltiples? No, eso es ganas, ¿eh? Pero pará, ¿y si son campeones? No, no retiramos campeones como el Diego. Ah, bueno. Muy bien. Me gusta. Claro. Te la manda in your face y se vuelve. Está bien. No, pero pará, pero siempre pueden volver. Se tienen fe. Sí, sí, perfecto. Siempre. Bueno. Uh, tiene un lobo acá. ¿Es un lobo? Sí. Está bien, ¿eh? Preparado. Listo. Me gustan los trillizos. Venga, bocho. Preparado. Listo. Ya. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, abajo, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, abajo, veintinueve, treinta. Descansó uno, el trillizo tres. Venga, venga. Treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres. Dale, guacho, somos. Treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis. Dale, que la rompé. Treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta, abajo, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Dale, eh, hoy. Cuarenta y tres. Uy, 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 cuarenta y tres, ¿eh? Cuarenta y tres, ¿eh? Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cinco. Tomá, tomá. Cuarenta y seis. Dale. Uy, impresioná. No, trillizo, trillizo, trillizo. Excelente. Cuarenta mandó. Muy bien. Eh, Antunes, ¿lo viste, eh? Son escaladores. ¿Cómo escalad? ¿Y vos cómo sabés eso? Lo chumé, lo chumé. ¿En dónde lo chuméaste? ¿Dónde están? Los quiero chuméar. Lo conozco por TikTok. ¿En dónde TikTok? TikTok. No, me meto. ¿Dónde está TikTok? No, el chico hace TikTok, lo conocí ahí. ¿Y ahí hace esto? Y hace... Escalada. ¿Haz escalada? Ah, ojalá. Los dos. Pero por eso podemos descansar colgados. Claro. Decime el TikTok. Eh, Jero y un bajuario. Igual no sé por qué no lo tengo bajado yo, locutor. Mirá. ¿Podés mirar si no lo tenés bajado? Sí. Sí, se ve igual. ¿Cómo no? Dice Marcelo. Ah, sí, lo podés ver. Pero sí él sabe. Y lo podés ver. ¿Lo podés ver? ¿Dónde lo ves? Lo podés ver, pero no seguirlo. ¿Eh? No podés ver a alguien, pero no seguirlo. Ah, no, no. Porque no tenés vos. Porque no tenés cuenta. ¿El Instagram y el TikTok están peleados? No, más o menos. ¿Qué te gusta más? Instagram. Ah, ¿sí? Sí, sí. ¿Y Facebook? Ya fue. Meta. Meta, meta. Claro. Preparado, entonces, Cristian, listo, preparado. ¿Qué pasa si me fuera? ¿Dónde me emulí? ¿46? Muy bien. Escaladores. ¿Escaladores en dónde? ¿En montañas, así? No, en muro. Ah, el muro ese. Estos agarres, así. Ah, ese que se ve en las publicidades de los barcos. Claro, por eso es que podemos descansar colados. Porque tenemos mucho antebrazo. ¿Cómo, cómo? Yo me saqué esa de los escaladores. Ah, ¿les copiaste? Claro, descansa en un brazo. Pero vos sos bristi-flisti, sos otra bota. Pero adapto la técnica para mayor rendimiento. Uy, pero en un momento es como que enloqueció. Miralo, por favor, al trillizo 3. Sí. Hay un momento que no... Que empezó como... ¡Uah! ¡Mirá, mirá, 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 mirá! Sí, sí, sí. No, no. Claro, eso es porque escala, locutor. Claro. 46 hizo el trillizo 3. Muy bien. 46. Uy, la cara de Antuna que ya sabía... Dice que lo había chusmeado. Claro. Excelente. Claro, dice, este vino a escalar. Uy, el otro a la cara también. Y este, mamita, parece una novela que terminó con un final que no esperabas. Claro. A auspicia Iberia. ¿Te imaginás tener una mop, un balde, una barredora y una pala en un mismo producto? Probá con Iberia pronto Magic Mop. Conseguí tu Magic Mop en tienda.iberiahogar.com.ar y seguilos en arroba Iberia Hogar OK. Preparado, Cristian, listo. ¿Cuántos dos se rey? 50, 50. ¿Cómo dice? ¿Se hablan entre ellos? Algo se dijeron, se alentaban. Sí. ¿Qué se dicen? ¿Ustedes tres se ven fuera de acá? Yo con él, más que nada, porque entrenamos juntos. ¿Y el carpintero? Y solemos hablar nada más. O sea, como que ustedes son más amigos, Cristian y Antunes. Siete años de amistad ya, de deporte. ¿Y con el carpi? Y con ocho meses, de lo que llamamos acá. Bueno, pero no es un bebé que le vas contando los meses a ver cuándo se encaja. ¿Preparado, Cristian? Listo, 46, hizo el trillizo 3. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! Una, dos, arriba, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, abajo, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, abajo, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, abajo, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro. Ahí, dale, 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 dale. Uy, lo tocó en la panza, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete. Dale, 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 dale. Ahí, sí, sí. Treinta y ocho, treinta y nueve. Dale. Cuarenta. Vamos. La escaladora. La escaladora. La escaladora le copia a la del trillizo, ¿eh? Dale. Cuarenta y uno. Ahí va. Cuarenta y dos. Dale, 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 dale. Cuarenta y tres. Dale, dale, descansá de vuelta. Cuarenta y tres. Cuarenta y cuatro. Dale, dos más, dos más. Descansá, ¿te das? Sí. Cuarenta y cinco. Sí, 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 sí. Dale, 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 dale. Sí, sí. Cuarenta y cinco. Dale, dale. Cuarenta y cinco. Una más el trillizo. No llegaban. Muy bien. No llegaban. O se hizo más. Pero, ¿qué les pasa? ¿Están todos con la escaladora esa? Excelente. Bueno, cuarenta y cinco, señoras, señores, se prepara Antunes y el trillizo dos. Se prepara Antunes, trillizo dos y... Uno. ¿Cómo el uno, no? ¿El uno está allá? ¿Es el que quiero conocer? ¿Es el mayor? No, vos dijiste que parecía el mayor, pero en realidad yo soy el mayor. O sea, que actuaba como mayor. Pero, ¿quién es el uno? Yo. ¿Y el otro? El otro, el del medio, está allá en San Luis. ¿El dos es el otro? Sí. Claro. ¿El otro acepta ser el dos o preferiría ser el uno? Y en realidad yo rompí la bolsa. O sea, al principio él iba a ser el uno y... ¡Oh, bueno! Yo rompí la bolsa. ¡Qué claro! ¡Bien! ¡Claro! Señoras y señores, todos los días empiezan con nuevos desafíos. Hacé como Hernán y empezá tu día con la mejor cara. Claro, nueva máquina de afeitar más filos. La única con seis hojas en todo el país. Cuenta con un cabezal móvil, mango antideslizante y una tira lubricante de vitamina E y aloe vera. La mejor opción para una afectada más perfecta. Encontrala junto a toda la línea de productos más filos en las perfumerías. Más importante son en masfilos.com.ar. Bueno, vino el que rompió la bolsa. Mirá, pobre, la mami con la que la pasó. Y él dice, ya rompí la bolsa. Y claro, pero ahí hay que ir corriendo, locutor. Y sí. Ese es un tema. Y siempre es en un horario que por ahí no te estás esperando el asunto. Tal cual, sí. ¿Cómo se llama tu vieja? María Herminia. María Herminia. ¿Está mirando María Herminia? Seguramente. Debe estar chocha María Herminia. Mirando. Llega el momento del ahorro con Supermercados Día. Descargá la App Club Día y obtené más beneficios. Y ahora mirá estas ofertas de Supermercados Día. Las mejores ofertas Día. Hasta el miércoles 10, papa negra por kilo a 49 pesos. Y lomito de atún en aceite o al natural marca día por ciento setenta gramos a 139 pesos. Y hasta el domingo 7, 50% de descuento en la segunda unidad en gaseosa sabor original light y sin azúcar por 2.25 o 2.5 litros. Cada día más cerca. Te digo una cosa, pero pará, ¿se quedan hasta el lunes? Sí. Sí, se quedan hasta el lunes. Porque ahora, o sea, se va a definir, ya estos, mira, Antunes no usa ni maicena porque ya se da cuenta. Va Antunes, o sea, esto se define el lunes, ¿ok? Bueno, o sea, están una arriba los trillizos. Muy bien. Gracias, Royaz, por vestirme. Visitarlos en RoyazShop.com.ar, Marcelo Iripino, Camila Cavallo, Gladys Floribonte, Hernán Drago. Hoy los ocho escalones del millón. El premio mayor todas las noches. Los ocho escalones del millón nos encontramos ahí. Y el lunes, bueno, el lunes se define esto. Muy bien. Chau, nos encontramos en los ocho escalones del millón.